Un repasito de las funciones de los sintamos. Hemos visto, y vamos a ver cada uno, poquito, que hay sujetos, que hay complemento directo, que hay complemento indirecto, que hay complemento circunstancial. Podemos recordar todos los complementos circunstanciales que había. Lugar, tiempo, modo, compañía, instrumento, causa, cantidad, finalidad, ¿cómo? Cualidad. Hay uno que no puse, que era de materia. Está eso de esparto, por ejemplo. Alguno se me perderá. ¿Hay alguno que se me haya perdido? A ver, a ver si me falta alguno, que tú lo tienes aquí. de compañía, de compañía, de instrumento, medio, materia, de cantidad, de condición y concesivo. Yo no lo he dado y no... Estos son los normales que se dan más o menos hasta el segundo de eso, pero luego se empiezan a meter el complemento de régimen y el complemento predicativo. y me falta uno. Me falta uno. Sí. No. Uno, que es el primero que dimos. es el atributo. Me lo he saltado. Entonces, un repasito. el atributo. Cuando tenía los verbos, era estar o parecer. José Luis es guapo. Me gusta la francesa. Es que yo soy matemático, me gusta la verdad. ¿Vale? Entonces, José Luis está bueno. Es opinable. José Luis parece, ¿Parece qué? ¿Qué parezco? ¿Vale? ¿Lo parece? Eso ya es... ¿Eh? ¿Cómo? Venga. José Luis es guapo. Está bueno. Parece inteligente. ¿Vale? ¿Eso por qué está en verbo de estar? Se lo tiene. Se lo está recente. Y ya que vimos eso, vimos cómo reconocer sujeto que no había manera. Solamente cambiando el número del verbo. No. El número del verbo. El número del verbo. El niño compró un libro. Uy, por cierto, tengo que ir a la zambra y compro un libro. Que ha sido el cumpleaños de una... y le voy a regalar un libro. Y le voy a regalar un libro. Es que... Sí. Porque tiene... No, a ti te los descargo y te los mando por correo. El niño compró un libro. Entonces, para reconocer sujeto, es obvio, todo el mundo ve que es obvio, que es el niño, pero hay veces que no es tan fácil. Me gusta... Ese libro. Entonces, vimos que no siempre tenía que ir al principio, podía ir al final. ¿Cómo lo reconocía? Porque si digo me gustan, cambiaba el número de singular a plural de plural a singular. Esos libros. Como en el español, castellano, como lo quieran llamar, hay concordancia entre el sujeto y el verbo. Tienen que tener el mismo número. Entonces, es una forma de reconocerlo. El niño compró un libro. Los niños compraron un libro. ¿Vale? No. A eso vamos ahora. Entonces, el atributo cuando tiene el verbo ser, estar o parecer. Lo primero que hay que hacer es reconocer sujeto. También dijimos que cuando había atributo, cuando aparecían los verbos ser, estar o parecer, el predicado se llamaba nominal. De hecho, el verbo ser, estar o parecer, lo puedes quitar y sigues entendiendo la oración. José Luis guapo, José Luis bueno, José Luis inteligente. Pero, el niño un libro. El niño un libro, no... Puedes comprar un libro, puedes vender un libro, puedes quemar un libro, puedes hacer un montón de cosas con el libro. ¿Eh? Usted puede tirar un libro. Luego vimos el complemento directo y el indirecto. Que lo estudiamos juntos porque tiene mucha relación. Y pusimos un ejemplo. Juanmi... regaló, te estoy haciendo publicidad, una pajarita, del principijo, del principijo, a, a Miria. ¿Vale? ¿A Miria? A Miria. A Miria. Entonces, ¿cuál es el complemento directo? ¿Qué es lo que se regala? Una pajarita, del principijo. Todo esto. Es el complemento directo. ¿Vale? ¿Y quién recibe el regalo? Miria. Miria. Lo recibe el indirecto. ¿Lo entra la A? La A entra. Dijimos que para reconocer el complemento directo y el indirecto lo podríamos sustituir por pronombre. Lo, la, los, las. Juanmi lo regaló a Miria. Si solo quisiéramos, si solo quisiéramos sustituir el directo. Si te queremos sustituir a ti, le regaló una pajarita. ¿Y si queremos sustituir los dos? ¿Se los regaló? Se los regaló. ¿Hasta ahí? Y luego vimos otra manera de reconocer el complemento directo que era pasar la pasiva. Una pajarita fue regalada a Miria, por favor. ¿No? Si. ¿Vale? Y vimos un complemento que no he puesto ahí que solo aparece en las oraciones que están en pasiva que era por Juanmi. ¿Cómo se llamaba? Este complemento que aparecía solo en las que están en pasiva. No. 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 Solo aparecían las que tienen pasiva. Ahí está. Sí. Que no lo he puesto aquí y lo voy a poner. Pero como se estudia siempre con el directo tú lo pasas cuando quieres estudiar directo te sale agente cuando lo pasa pasiva. Por Juanmi. Que es el que realmente hace la acción en pasiva el que lo hace es este. Y vimos que había veces el complemento directo llevaba una adelante. Se podía confundir con el indirecto. ¿Cómo era eso? Juanmi. No. Paula. Acarició a su perro. ¿Vale? Ahí a su perro no es indirecto. Es directo. Lo acarició. ¿Vale? Su perro fue acariciado por Paula. Ahí está. Muy bien. Pero empieza por A entonces gente que lo confunde con el indirecto no. Para asegurarse hay que pasar la pasiva. El perro fue acariciado por Paula. Y entonces directo. El perro fue acariciado por Paula. Hay una cosa que es leísmo que no suena mal del todo. Paula le acarició. Se puede decir y tú dirías indirecto. No es directo. Y no es que esté mal dicho. Está aceptado pero se llama leísmo. Entonces sería su perro fue acariciado. por Paula. Paula sería complemento agente. Bien. Su perro sería complemento... Sujeto paciente. No, directo. Estoy diciendo que es directo. Porque en pasiva pasa a ser sujeto. El perro fue acariciado. Es el directo. Esto es el directo. No es indirecto que empiece por A. Si no, no. Pero no te lo van a pedir. Te van a pedir que reconozcas el complemento directo. Es que esto te va a pedir una facilidad porque te van a hacer la página y tal. O sea, dices tú vale, ¿cuál es el complemento? No sé cuál es el complemento ahí directo porque tú ahí sí lo sabes. Pero la pasa a la facilidad y te aseguras tú de cuál es, ¿no? Sí. A lo menos no te lo pides pero si tú lo haces en propia parte y lo escribes y se ahorra todo eso conmigo. Todo eso no se puede poner abajo que la fecha va a hacer el foco. Bueno. Vimos un montón de complementos circunstanciales, ¿vale? ¿Borro? Esto sí lo puedo borrar. Que era los de lugar vimos que podían ser un adverbio normalmente era un adverbio pero podía ser un sintagma preposicional podía ser un sintagma nominal podía ser casi cualquier cosa. Fuimos allí. un adverbio fuimos el lunes es un sintagma nominal y es un complemento circunstancial de tiempo de lugar es un sintagma preposicional fuimos a tu casa e hicimos una fiesta de lugar de tiempo de modo vimos que normalmente eran adverbios lo hizo muy bien en un adverbio ¿vale? ¿qué más? de lugar de tiempo de modo de compañía Juanmi y Miriam se van juntos hermanos no hay no hay compañía ninguna no fuimos al cine con Juanmi el miércoles te lo he enseñado los anillos a ver si me puedo escapar tienes que ver 5 para enterarte fuimos al cine con Juanmi de instrumento lo cosí dígame buena si 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 ahí vamos le eché un vistazo me lo descargué pero también no lo he mirado bien lo he descargado no lo tengo que mirar me tengo que tomar un rato yo creo que para el viernes yo creo que para el viernes lo habré mirado si vale pues ya está ahora estoy terminando con los niños te estoy terminando no te estoy terminando con los niños y quiero terminar bien para tener un día que tengamos tiempo pero yo que sé yo yo te pego un toque vale cuando yo me quede libre vale venga gracias a ti hasta luego lo cosí Juanmi lo cosí con que lo cosí con la aguja eso sería de instrumento de causa se cayó se cayó por por las canicas las canicas son la causa de que se cayera lo hice de finalidad para 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 aprobar por ejemplo que más de cantidad no fallo comí mucho si es de cantidad vale pero si yo digo comí muchos espaguetis ya es un sintagma nominal es un complemento directo es un complemento directo y esto es un determinante que se refiere al nombre no al verbo comí mucho así en general de cantidad de materia pues está hecho de de tela de finalidad lo hice para aprobar y luego vimos los dos un poquito más que era de régimen que eran los verbos que necesitaban una preposición por ejemplo por ejemplo tenéis una lista ahí Juanmi te da una lista coge la lista y dime un verbo que haya ahí si dime un verbo el primero que te dé por ahí ahí está arremetimos contra la subida del IVA ahí está te vas en contra de algo otro vale este libro consta de tres partes por ejemplo vale se atina con algo no o sea hay verbo que yo atiné a ti te da por preguntar con que atinaste hablar de que hablaste atiné con el regalo muy bien one moment y luego el último que vimos era el predicativo que pasaba con el predicativo atiné es como averiguarlo no que aciertas con algo bueno y luego vimos el predicativo que era Miriam que era un adjetivo que iba detrás del verbo salió preciosa del peluquera del peluquera del peluquera vale si fuera José Luis José Luis saldría a ver no hace falta decirlo pero lo decimos precioso como no hay tío salió precioso ya está ya os digo voy a poner que lo repito no hay tío no hay tío